Hola, buenas tardes a todos, ya está aquí mi nuevo libro y muchos de vosotros sé que lo estáis recibiendo en toda España e incluso en Inglaterra, muchas gracias realmente estamos sorprendidos de la gran acogida que está recibiendo nuestro libro pues está llegando ya a vuestras casas, estáis publicándolo en Facebook en Twitter, en privado, realmente estamos desbordados de tanta información que nos está llegando tantos mensajes de apoyo, tanta gente que les está encantando en empezar a leerlo y les está encantando y hoy quiero deciros gracias, gracias de corazón no solo por la compra del libro, que realmente os lo agradezco sino también por vuestra contribución activa al bienestar animal gracias a la compra del libro, estáis ayudando activamente al bienestar animal y a mejorar la calidad de vida de los perros no solo por aquello que he contenido en el libro que es información que os va a ayudar a replantear vuestra relación con vuestros perros y los perros de los conocidos sino porque una parte de los beneficios van a ir destinadas a entidades de protección y bienestar animal ¿Por qué esto? realmente este libro ha sido gracias y por los perros los perros nos han ayudado a diseñar, a crear, a construir el conocimiento que hay dentro de este libro nosotros a lo largo de los años conocimos, bueno, muchos enfoques en torno a lo que es educación comunicación canina y empezamos a coger perros que estaban maltratados, abandonados, que van a ser sacrificados perros que realmente lo estaban pasando muy mal y este tipo de perros nos replanteó todo lo que conocíamos todo lo que conocíamos nos lo replanteó y dijimos ostras, realmente no conocemos tanto los perros como pensábamos empezamos a indagar, a investigar, esta información está contenida en este magnífico libro y nos ayudaron a conocerles de verdad de verdad, realmente nos ha ayudado a conocerles de verdad han sido ellos los verdaderos protagonistas de este libro y son ellos, los perros abandonados, los perros que están sufriendo abandono los que van a recibir parte de estos beneficios así que gracias, gracias de corazón las dos primeras entidades que van a recibir las primeras donaciones van a ser dos entidades que realmente considero que son relevantes en nuestro país y están haciendo una labor impresionante, increíble y hay que ayudar, hay que ayudar, tenemos todos que ayudar la primera de ellas, la llevo en mi corazón es una asociación que realmente fui fundador y he ayudado en la creación y en la difusión se llama La Sonrisa Nórdica se dedica al rescate y a adopción de perros nórdicos o en cruces de perros nórdicos realmente es una labor que es muy, muy necesaria son perros muy desconocidos, son perros que se han tratado bastante mal y son perros que son difíciles de dar en adopción y están haciendo una labor impresionante así que una parte de los beneficios va a ir destinada a la ayuda de los perros nórdicos la segunda entidad a la que vamos a donar parte de los beneficios va a ser Galgos 112 Galgos 112 es una entidad que está haciendo una labor impresionante en ayuda a los Galgos y Podencos tienen asociaciones, tienen sedes en diferentes puntos de España y están ayudando a unos perros que sufren un maltrato y un abandono impresionante en nuestro país y gracias a ellos la situación está cambiando gracias a ellos se está conscienciando y gracias a ellos se están salvando cientos y cientos de Galgos y Podencos en nuestro país así que gracias gracias a ellos y gracias a ti gracias a todos vosotros estamos ayudando de forma activa a los perros abandonados y además puedes ayudar de otra forma si regalas este libro hay una parte, la zona inicial que puedes dedicar a este libro lo puedes dar a cualquier persona que quieres que mejore la relación con sus perros cualquier persona que sea tu vecino, tu amigo, familiar a cualquier persona que tú quieras que mejore su relación por favor regalaselo tienes una objección dedicada a hacer una dedicatoria estarás contribuyendo al bienestar de esa familia al bienestar de esos perros ya que mejorarán su relación se conocerán muchísimo mejor y además estarás aportando tu granito de arena activamente estarás ayudando a todos estos perros que lo necesitan así que gracias te lo digo de corazón muchas gracias